Para seguir bailando con el estilo original Cumbia Sónica, Purita Zeta, Tarapoto Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Miren como bailan, miren como mueven Y así se me para el corazoncito Miren como bailan, miren como mueven Y así se me para el corazoncito Y seguimos avanzando Richa las llaves Y dejan marchar Cumbia Sónica, Purita Zeta Sirvan agua ardiente a toda la gente Tomando un traguito se baila vos Sirvan agua ardiente a toda la gente Tomando un traguito se baila vos Miren como bailan, miren como mueven Y así se me para el corazoncito Miren como bailan, miren como mueven Y así se me para el corazoncito Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Miren como 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 bailan, viva la alegría